Yo abduzcan, tú abduzcan, él abduzcan, ellos abduzcan, solo lo que quiero es que ellos abduzcan, abduzcan, también me molaría el día de cada los aliens y me abduzcan, y me abduzcan, es que no se decir esta palabra siempre teniendo este problema, no es broma, abduzcan, esto no es chiste, no se decir esta palabra, me gusta y adquiran los aliens, y me abduzcan, y me abduzcan, y me abduzcan, y me abduzcan, y me abduzcan. Yo atuzcan, tú atuzcan, él atuzcan, ellos atuzcan, solo lo que quiero es que ellos atuzcanme, atuzcan, yo atuzcan, tú atuzcan, él atuzcan, ellos atuzcan, solo lo que quiero es que ellos atuzcanme, atuzcan, bueno, pues eso, si eres un alguien y me estás viendo de otro planeta, me interesa, hago tu firme, pues, que sepas que estoy dispuesto a que me llegues y experimentes. Con mi cuerpo, con respeto, con mi cuerpo, con respeto.